Aquí se fuma, verde Como que malilla cabrón, vamos a conectar Que aquí traigo una feria que me quiero fumar Y ando erizo aparte, caile fuga a conectar Que esta malilla me ataca y no la voy a dejar llegar Bien entendido, salimos en busca por nuestro vicio Vamos de compras por weed, pa' tumbarnos lo erizo En pipo manzana o si, no en un churro Vamos a andar grifos, esto único, seguro Esta planta es perfecta para la mente inquieta Una fila de malillas que se hace a quien la conecta Levanto y de vuelta, forjando el toque Y en cuanto llego a mi casa, lo prendo y que el humo flote Tirando barra, los grifotes ya se la saben Los locos de la cuadra Y aunque les arda, aquí sigo fumando más mota Tirándoles humo, me da igual, ellos no me la compran